Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu. Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico, mi lubi, lubi, bu. Si quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa. Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa. Deja un güñeco, regalo, que si le das un liberón, no llora, no llora. Si en mi librete hay una canción que todos vamos a cantar, ahora. Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu. Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico, mi lubi, lubi, bu. Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico, mi lubi, lubi, bu.